La Iglesia Católica hizo un llamado al gobierno y a todos los que tienen cargos de poder para que se comprometan con la Amazonía y con la seguridad de los líderes indígenas. Rubén Darío Bayona, ¿cuáles son los problemas que están golpeando a la Amazonía según la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que dicen y qué es lo que proponen? Vanessa, buenas tardes. Mire, la minería ilegal, la deforestación, los proyectos de desarrollo que se hacen a espaldas de las comunidades y lo que han llamado aquí también la colonización de la Amazonía según la Iglesia está poniendo en peligro a este pulmón del mundo y también a los líderes indígenas, a los indígenas de esta región del país que están siendo también asesinados y amenazados. Por eso es el llamado urgente de la Iglesia Católica. 17 obispos de esa región del país junto con los indígenas también de esa región están preparando un documento que van a presentar por parte de la Iglesia Católica colombiana el próximo mes de octubre en el Vaticano cuando se lleve a cabo el sínodo sobre la Amazonía. La Iglesia Católica dice que es urgente que se tomen medidas porque el tiempo está corriendo y juega en contra también del mundo y se ofrecen para unir voluntades que puedan salvar a la Amazonía. Para la Iglesia Católica, la minería ilegal, el narcotráfico, el control territorial y la inversión extranjera que solo quiere lucrarse amenazan la Amazonía y están matando a los líderes indígenas, alertan el riesgo que esto representa para la paz. Sostenibilidad de un proyecto de nación y por lo tanto la respuesta tiene que ser muy de fondo. Activar todas las instancias que existen y que vienen, por ejemplo, de los acuerdos de la paz. Exigen a los que tienen cargos de poder sumarse a la causa de protección de quienes cuidan la tierra y el medio ambiente. Proteger a los pueblos indígenas y sus territorios es una exigencia fundamental y un compromiso básico con los derechos humanos y para la Iglesia se torna en un imperativo moral. Los asesinatos y amenazas de los indígenas será también tema del sínodo sobre la Amazonía en octubre en Roma. Además, dice la Iglesia que el tiempo para proteger este pulmón del mundo se agota. Vemos como un gran desafío los grandes proyectos de desarrollo que están de espaldas a todo el tema de la conservación amazónica y ambiental en general. El presidente Duque llamó al mundo a tener un mayor compromiso con el Amazonas. En la propia asignación de recursos de la comunidad internacional a poco se ha sentido y esa debe ser una invitación al debate global. Este jueves la Iglesia Católica Colombiana tendrá listo el documento que llevará al Papa Francisco sobre la situación de la Amazonía Colombiana. Este documento va a incluir, por supuesto, como lo escuchaban, la situación de la Amazonía Colombiana que se está viendo afectada también por estos factores de narcotráfico, de minería ilegal y también de deforestación y también la situación de los líderes indígenas que están siendo asesinados y amenazados. Eso es lo que va a incluir el documento que se dará a conocer mañana por parte de la Iglesia Católica. Y lo que también ha pedido el presidente Iván Duque es que el sínodo sobre la Amazonía se pronuncie sobre el daño que le está haciendo el narcotráfico a este pulmón del mundo. Desde el occidente de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.